La economía digital. Hoy vas a conocer cómo ésta puede ayudarte. ¿Qué es la economía digital? Es el término que se refiere al impacto de la tecnología en la producción, consumo y comercialización de bienes y servicios. Ojo, aquí te viene un dato importante. Esta genera un alto grado de impacto dentro de las empresas, ya que conlleva a la transformación e innovación de los modelos de negocios tradicionales. Escuchaste bien, si tienes un negocio, un emprendimiento o algún conocido que lo tenga, esto puede serle de mucha ayuda. Así que pásale la voz y que vea este video. Recuérdale que tiene que estar conectado para poder llegar a muchísimas más personas. El objetivo de la economía digital es ayudar a reducir costos para la empresa, incluyendo procesos de marketing, distribución de mercado, desarrollo y selección de proveedores, hasta la distribución de las mercancías. Además, ésta ayuda a llegar al consumidor con la empresa por medio de canales digitales. Esto requiere plataformas digitales, canales de atención, sistemas para recoger información y una extensa data con información que se considere importante. Por ejemplo, si tienes una duda o una queja, te vas a la página de Facebook de la empresa con la que quieras hablar, le das un comentario y ellos te van a responder, haciendo que la comunicación sea mucho más flexible. La economía digital consta de tres elementos claves. Entre ellos podemos encontrar la infraestructura digital. Incluye lo que es el hardware, software, redes de conexión y plataformas internas de la empresa. ¿No sabes qué es hardware y software? Bueno, lo vamos a decir en este momento. El hardware es el conjunto físico o material que constituye una computadora. Y el software es el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. ¡Perfecto! ¿Lo tienes? Tienes. Los procesos digitales de la empresa. Esto incluye las actividades que hacen en la empresa para poder digitalizarse. Esto va desde que la empresa explora en el mundo digital mediante una página web. Y el uso de nuevos sistemas que ayuden a ser más digital a la empresa. Por último, tenemos el comercio digital. Se refiere a la comercialización de los productos por canales digitales. Por ejemplo, en el celular tenemos aplicaciones como Rappi, Globo, Corner Shop o ahora conocido como Pedidos Ya. Esta es una rama de Globo, ya que Globo salió de nuestro país. ¿Dónde puedes pedir desde comida hasta productos en el supermercado? Además, tenemos lo que es el CRM. Este es un paso final para la inclusión de la digitalización. Esto es la gestión de la relación que se tiene con el cliente. Normalmente tiene una base de datos llena de información, de los cuales se obtiene referencias, sugerencias u opiniones para mejorar la empresa. En estas se aplican las campañas de correo electrónico, ayudando a conocer la visión del cliente sobre la empresa. De esta forma, se los incluye para hacer una mejora. Ahora, llegamos al final. Para concluir, se argumenta que la economía digital pronto se transformará en la economía cotidiana de las empresas. Esto quiere decir que a lo largo de estos años, las empresas deben buscar alternativas digitales para poder estar en un completo desarrollo, a la par de la sociedad y economía. Por ello, ahora que sabemos toda esta información, si tienes un pequeño negocio o estás emprendiendo, tienes que estar conectado. Para así poder utilizar todas estas valiosas herramientas y llegar a muchísimas más personas.